¿Cómo hacer un splash para que tu casa huela rico? Agregamos dos cucharadas de bicarbonato de sodio, seguido de ello vamos a colocar una tapita de suavizante, la que más te guste, y un vaso de agua caliente. Agitamos y listo. ¿Cómo eliminar los mosquitos? En segundo y con solo tres ingredientes. En un recipiente vamos a colocar dos cucharadas de azúcar blanca morena o la que tengas en casa. Seguido de ello vamos a colocar un chorrito de vinagre, aproximadamente medio vaso, y el tercer ingrediente es colocar jabón líquido de losa. Mezclamos para que quede homogéneo y lo tenemos que colocar en lugares estratégicos para que ellos crean que les dejamos juguitos. Recuerda seguirme. Magnetizador y desmagnetizador para herramientas pequeñas en acero. Ideales para desarmadores y puntas que requieran una mayor o menor potencia. Entonces ven y te enseño para que veas lo práctico que es de utilizar. Para magnetizar, pega el destornillador en todas las paredes, en todos sus ángulos. Y para desmagnetizar, solamente debes hacerlo de un lado al otro. Y listo.